Bueno, Maxi, un año lleno de actividades, la verdad ya termina este año y fue fantástico para vos. Sí, la verdad que el año arrancó con todo, bueno, arrancó con solamente vos, que ahí estuve escribiendo canciones para suar y para... Sí, pero, pero, estamos hablando de la gran ficción del 2013 en la televisión argentina, contame cómo llegaste ahí, cómo fue el proceso. Bueno, la realidad que me llamaron de Polka a mitad del año pasado aproximadamente y bueno, me pidieron una serie de temas al estilo ochentoso, tipo menudo. Como casting, para escucharte. Sí, como casting y bueno, a nosotros nos ocurrió recreo y como un tonto y bueno, después fue tanto el suceso de eso que se usó casi como cortina. Me acuerdo que la tira lo movieron mucho con recreo, así que fue increíble, la verdad que eso fue bárbaro. ¿Qué se siente estar en tu casa con tu familia, prender la tele y escuchar tus temas? La verdad que algo inesperado, la realidad que cuando escuché ahí y lo vi a Suaria y a Natalia cantando eso, fue increíble, la verdad que fue increíble, me olvidaba. Aparte Natalia que está bastante relacionada al mundo de la música. Sí, la realidad que yo dije, cuando Natalia te había que grabar, ¿qué va a decir? Es claro, porque Suar tiene más la pinta de ir para lo que sea. Sí, aparte me habían dicho que la escriba tratando de componerla con la tonalidad de Suar. ¿Cuál es la gran tonalidad de Suar? Claro. Porque Suar nunca había grabado nada, por lo menos yo nunca había escuchado nada. Y aparte hace mucho personaje. Claro, sí. Así que bueno, nada, por suerte fue increíble y sé que la tira se termina de grabar a fin de año y el tema sigue sonando. Me di cuenta cuando voy por el país y la gente cómo reconoce la canción, es increíble. Qué bueno, qué lindo eso. Bueno, pero hablando de cosas increíbles, también llegaste al espacio, se podría decir. Sí, la realidad que también fue algo increíble porque a raíz de la Asociación de Tecnología Espacial me convoca para componer una canción que se iba a estrenar por primera vez en la Estratófera. Iba a ser el primer artista latinoamericano en hacerlo. Así que bueno, sucedió. Compuse la canción y efectivamente nos fuimos a San Luis, a la Universidad de La Punta en San Luis y la canción se escuchó allá. Pero ¿cómo es eso? Porque vos lo decís porque ya sabés lo que es, pero contemos un poco cómo es eso. La realidad que fue en una especie de, lo digo, no es un MP3, pero es una especie de MP3 para no ponerlo muy técnico. Y eso sube en una cápsula que sube en un globo de helio. El MP3 va ahí y bueno, cuando llega a la altura está todo programado para que eso se reproduzca a 33.000 metros de altura. Me escribieron de Colombia a través de internet, había gente en Colombia, de gente en Hawái. Y porque en un punto representaste a todos. Sí, y la verdad que la noticia rebotó por todo el país y por toda Latinoamérica. Fue increíble. Fue muy lindo. Y este año también disco nuevo, donde estés. Este año saqué Donde Estés, mi último disco. Y la verdad que bueno, como te comentaba, estuve presentándolo por todo el país. Súper contento, la verdad que estuvimos en el sur, estuvimos en Jujuy también haciendo algunas cosas. Sí, ahora después me vas a contar algunas cosas de Jujuy que te quiero preguntar. Bueno, estuvimos en Mar del Plata en febrero también. Así que bueno, muy contento con eso. Muy contento, la verdad que sí. Bueno, ¿tenés ganas de tocar algo ahora, un ratito? Dale, dale. ¿Qué tenés ganas de cantar? Voy a hacer un tema que está en el disco, que se llama No Muñoz. No, 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 no. Y bajo el mismo cielo caminamos este mundo. Estaba esperando que me digas la verdad. Y cuando me busques ahí, ¿qué vas a encontrar? Y cuando ya no esté ahí, voy a caminar. No muy lejos de todo, pero a la vez donde nacen las almas que se lanzan al amor. Quizás ya no lo entiendas, quizás, seguro que ya no. Seguro que ya no. La imagen de aquel día que intentamos lo imposible Quedó muy en el fondo de la fuente del azar Porque tenés la mira puesta en medio de mis ojos Mejoras de tu vida, me voy por algo más, más Y cuando me busques ahí, ¿qué vas a encontrar? Y cuando ya no estés ahí, voy a caminar. No muy lejos de todo, pero a la vez donde nacen las almas que se lanzan al amor. Quizás solo lo entiendas, seguro que ya no. No muy lejos de todo, pero a la vez donde nacen las almas que se lanzan al amor. Quizás ya no lo entiendas, seguro que ya no. Y cuando me busques Estoy caminando hacia un rumbo diferente Bueno, Maxi, contame un poco cómo surgió esto de cantar a dúo con Nito Mestre. Un sueño. La verdad que es para cualquier músico, cantante, compositor, cualquier músico argentino, cantar con Nito, es un sueño, ¿no? Así que la realidad que, bueno, fue una invitación de él, medio de casualidad, porque yo había escrito una canción sobre las orcas, sobre las ballenas, y Nito me cuenta que tiene una versión vieja del año 91, que Charly graba el piano. Y la letra tenía un poco que ver, se cruzaban un poco las líricas. Y bueno, me ofreció hacer un dúo sobre eso, hacer un dúo sobre el tema. ¿Pero cómo fue el momento? ¿Te llamó? ¿Te dijo a un café? ¿Te mandó un mensaje de texto? Habíamos ido a almorzar, porque habíamos compartido escenario en el sur, en una gira en el sur, y un poco por hacer un cierre más descontracturado. Después del almuerzo me dijo, ¿qué vas a hacer ahora? Veníte a casa, me voy a conocer casa. Y bueno, ahí charlando, yo contándole un poco lo que estaba haciendo, surgió lo de ballenas. Así que después se grabó, en un estudio, fue toda una cosa increíble. ¿Cuánto duró el proceso? No, el jueves estuvimos comiendo algo, y el lunes ya estaba grabado. ¡Qué rápido! Después yo metí, increíble. Y después yo metí, seguía arreglando solo, y aparte me dijo, tengo este día, este día, así que... Claro, voy a casarlo. 2013 ocupado, así que lo hicimos, y bueno, salió, y ahí está, sonando, increíble. Qué bueno. Bueno, antes hablábamos un poco de la zona norte de nuestro país, y hablábamos de Jujuy. Sí. Contá un poco lo que pasó ahí. Bueno, estuve en Jujuy. La realidad es que Jujuy tuvo una anécdota bastante particular, porque apenas llego a Jujuy, me agarra un piquete. Agarré la guitarra y me puse a improvisar sobre tres acordes, una melodía y una letra. Y una persona que estaba conmigo me empezó a seguir, y yo cantando por el medio de la ruta, por los autos, y de repente se empezó a prender gente, y se armó como una especie de zapada, como una especie de guitarreada en el medio de la ruta, que bueno, después, no sé, terminamos ahí, haciendo una especie de mini recital para todas las... Gratis. Increíble. La verdad que sí, fue súper divertido, y una deuda está todo. Bueno, lo pueden ver en internet. Terminamos firmando discos, haciendo amistades ahí en el medio de la ruta, y después me fui a laburar con los TX, que yo en realidad, Jujuy, fui para... Ah, por eso. Yo en realidad había ido para conocer los TX, porque estoy componiendo ahora para su próximo disco, porque, bueno, ahora los temas se están estrenando en el Luna Park, ahora los temas nuevos. Así que, bueno, eso fue un viaje increíble, que aparte de darme toda esa experiencia, no conocía esa parte del país, y la verdad que me enamoré. Es impresionante. Muy bien. Me gustaría que cantes ahora, que toques otro tema. ¿Tenés ganas? Dale, les voy a hacer Donde Estés, que es el tema que da nombre a mí. Al disco. Bien, dale. Vale. Tengo algunas preguntas. Hay una decisión que quiero tomar. Busco sentirme y estar diferente. Y así abrazar a mi enemigo de hoy. Las cosas de la vida que te pegan fuerte, rencores que aparecen más allá del tiempo. No quiero sentir odio, nunca más. Escapando a mi inseguridad. Y hoy puedo salir, puedo encontrar, puedo pensar, que voy volando hasta ahí. Donde estés, donde voy. Llegaré. 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 Las nubes toman formas diferentes. O seré yo, cambiando mi forma de ver, es el pasado que me va dejando. Llegaré. 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 ¡Sigare! 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 Y puedo pensar que voy volando hasta ahí ¿Dónde estés? ¿Dónde voy? ¡Sigare! 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 Ahora Maxi para ir ya terminando me gustaría que me cuentes un poco proyectos del 2014 porque con un 2013 así supongo que ya tenés algo visto para el año que viene Seguir, la verdad seguir como vengo, seguir presentando mi disco por todo el país seguir escribiendo para tele, jingles también porque hago muchos jingles y bueno, seguir estas relaciones con nuevos artistas que estoy conociendo y escribiendo con ellos y bueno, haciendo lo que estoy haciendo ¿Estás cumpliendo parte de tu sueño? Yo creo que sí, yo creo que sí, así que bueno, muy feliz Bueno, te felicito y que sigan los éxitos, ya se me botemos para brindar acá ¡Qué pena! ¡Gracias! ¡Gracias!